¿Cuánto asciende esta deuda pública? El sector pesca tiene muy bajo presupuesto. ¿A qué se debe y qué se puede hacer para tratar de fortalecer estos sectores que son tan importantes para el municipio del Senado? Muy bien. Bien, con respecto a la primera pregunta, la deuda. La deuda que tiene contratada el gobierno del estado a estas fechas es un importe de 6 mil millones de pesos. Eso es lo que tenemos acumulado. Eso no quiere decir que el gobierno del estado actual contrató toda esa deuda. Mucha viene de tiempo atrás. Como ustedes saben, la deuda se contrata a 15, 20 años. De tal manera que el objeto de la deuda, que es construir las acciones, las obras, las pague quien las disfruta. Esa es un poco la filosofía. No es la intención que esta generación, o nosotros, paguemos una obra que va a durar 20, 30 años. La intención es distribuir el costo de estas deudas para quien esté disfrutando 20, 30 años, pues también estén pagando la parte proporcional. Es decir, un año cada vez, de tal manera que se empate el beneficio con el pago. Entonces, traemos 6 mil millones en términos gruesos, que es la deuda directa del gobierno del estado, y que está contratada, pues hay alguna que llega hasta el 2031, o hasta 20 años. No toda, obviamente hay una que se vence el 2020, 2016, el 15, hay diferentes contratos. ¿Qué se hace con esta obra? Hoy por hoy, la que estamos señalando, nos está sirviendo para hacer obras de infraestructura. Toda la deuda, por ley, se debe dedicar a proyectos productivos. Y un proyecto productivo es aquel que produce un beneficio, es decir, un beneficio directo. No está permitido endeudarse para pagar salarios, no está permitido para pagar la luz, la gasolina, no. ¿Qué sí se puede comprar? Básicamente, infraestructura. Esa es la esencia. Por ejemplo, aquí en Ensenada, traemos en el programa de obra que se autorizó el año pasado, antepasado, aquí tienen las obras, por ejemplo, Boulevard Sertuch, está ahí. Lo estamos financiando con deuda. ¿Qué pasa con esa? Bueno, no la hemos concluido, pero la vamos a terminar. Ya tenemos el recurso asegurado, ya está el dinero etiquetado, y lo que tenemos que hacer es resolver los temas de los derechos de vía. Que parece que no, pero es lo más difícil que hemos tenido, es que se liberen las vialidades, que estén de acuerdo los posesionarios, los que están ahí, para efecto que nos dejen construir. Parece sencillo, pues insisto, pero es donde se va el tiempo. Entonces, teniendo el dinero, teniendo el proyecto, teniendo todo, estamos todavía resolviendo los asuntos de quienes son posesionarios, quienes son propietarios, que no nos dejan avanzar. Esa es una. Aquí tenemos el Sertuche, tenemos Valle de Los Ángeles, está ahí también. Son dos de las que tendríamos ubicadas o señaladas. Otras son del índole federal, que nosotros estamos gestionando fuertemente, pero ese es el tipo de obras. ¿Qué tenemos en Tijuana, por ejemplo? Pues está el Alamar, la canalización del río Alamar, que es un canal que causa estragos cada año con las lluvias. En este ejercicio, desde aquí al fin de nuestra administración, se hará el canal, se harán las vías alternas y liberará del peligro que tiene esa zona para las inundaciones a los vecinos. Y a la vez nos va a permitir detonar esa zona para que haya mejores inversiones y no sea un lugar donde hay casas de invasiones, sobre todo. Entonces, ese es el tipo de cosas que hacemos. Hay otras acciones que se hacen de deuda que tienen, por ejemplo, las paraestatales, las comisiones de agua, que es dotar del servicio, es decir, las redes de agua, de drenaje, que implica contratar deuda para poder dar el servicio desde hoy y no esperarse hasta que tengamos dinero para empezar a dar el servicio. Como ustedes saben, la población nos va ganando en términos del suministro de servicios. Y en este caso, la decisión que se tuvo por parte del gobierno fue acudir a la deuda, empatar la necesidad del servicio con la oferta de servicio, de tal manera que la población tenga satisfacción desde ahorita. ¿Cuándo lo vamos a pagar? Igual, va a 20, 30 años. Aquí, en la época de Don Héctor Terán, Paz Descanse, nos tocó gestionar el crédito japonés. Y el crédito japonés tiene que ver en Ensenada con muchas de las obras que se hicieron, de tal manera que la población, cuando menos en la parte urbana de Ensenada, está resuelto al 98, 99%. El tema del drenaje igual. Es decir, son las acciones estas, pues, que de esperarnos, o con la decisión de esperarnos a tener dinero, pues a lo mejor aquí estaríamos todavía sentados esperando y con la necesidad de la población ahí. Para eso son las deudas. ¿Qué tenemos con el compromiso? Bueno, que el presupuesto sea suficiente y que no nos cause crisis, que no nos cause problemas, pagar. Y como ustedes lo vieron aquí, si estamos destinando 500, 600 millones al año para el servicio de la deuda, que es una cifra relativamente baja, pues no nos causa ningún problema. Y bueno, mejor todavía si lo comparamos con otros estados, ¿no? Ustedes saben del caso de Coahuila, pues, que se enudó con 32 mil millones de golpe y porrazo. Y bueno, son 32 mil, que ahí sí no se sabe dónde están todavía. Pero 32 mil contra 6 mil, tomando en cuenta que tenemos aproximadamente la misma población, pues estamos en muy buena situación. Nuestra condición de deuda, yo diría que nos da todavía, si quisiéramos seguir por ese camino, nos da. La decisión del gobierno del estado es no, es lo estrictamente necesario para efecto de que la población tenga los servicios y que tengamos nosotros un esquema, pues, de solvencia tranquilo. Nuestra deuda está calificada por los expertos como AAA. Estamos bien, tenemos el nivel óptimo de deuda. Entonces, no nos sentimos que haya un conflicto. Entonces, el esquema está por ahí. El monto, les decía, contratado hasta ahorita son 5 mil 400. O sea, tenemos contratado o aprobado por el Congreso casi 6 mil y todavía estamos ejerciendo. Llevamos 5 mil 400, nos quedan otros 600 todavía que no hemos ejercido. Como les decía, hay acciones que están ahí, que solamente estamos esperando que se nos libere el derecho de vía. El paso, pues, para construir. ¿Por qué hay tan poco en turismo y pesca? Bueno, les decía yo que pesca es la secretaría, la última que tenemos. Es poco el recurso, sin embargo, lo que les puedo decir es que la intención, el esquema que tenemos es combinarlo con la federación. Prácticamente todo el recurso que está aquí en la Secretaría de Pesca lo combinamos con el gobierno federal, de tal manera que por cada peso que ponemos en términos aproximados recibimos 3 pesos federales. Entonces, es la manera que lo hacemos. Antes no teníamos este recurso y estábamos sujetos a solo lo que la federación pusiera. Hoy por hoy tenemos la mezcla de dinero y entonces si la federación, perdón, si nosotros tenemos, aquí lo pueden ver, 65 millones, esto quiere decir que nosotros estamos accesando alrededor de 300 millones fácilmente, que es la combinación. ¿Y qué hacemos con ello? Bueno, pues si ustedes lo han visto, es los programas que tenemos en pesca, estamos, el ordenamiento pesquero primero, que no sea el desorden que todos sabemos que había, entonces ya tiene, las lanchas ya tienen su chip, ya está más ordenada, ya sabemos quién es quién, dónde está, qué pesca, ya hay un control, esto no lo teníamos. El equipamiento de los pescadores, darles motores, etcétera. El laboratorio estatal de sanidad y inocuidad, que está aquí en Ensenada, la idea es certificar empresas para exportar, que es una necesidad y detona. Si nosotros tenemos empresas calificadas que pueden ir a vender a Japón, que pueden ir a vender a Europa, que pueden vender en China, pues es una gran inversión la que podemos hacer aquí y que nos va a detonar los mercados. Porque producto hay y si no hay la capacidad de producir, si solo ocupábamos un laboratorio de ese tipo, aquí está. La promoción a la pesca deportiva, pues es turismo, es algo que hace mucho, existe, sin embargo, estamos intensificando. Hay una planta en el Sausal que estamos arreglando, ahí no se pudo arreglar porque no nos hemos podido tener el permiso de la API, tenemos el dinero otra vez, tenemos la necesidad, los industriales que están ahí necesitan tener una planta de primer mundo y no lo hemos podido hacer porque el terreno no es de nosotros, es de la API y estamos pues en esa negociación. Y por último, a la isla de Cedros, pues con los grandes problemas que hubo, las muertes, etc., pues estamos nosotros invirtiendo junto con la cooperativa de allá, nosotros le estamos aportando el dinero a la cooperativa para que ellos sean los propietarios de un lanchón, le llaman, que tiene un valor alrededor de los 7, 8 millones de pesos, que la intención es que tengan un medio de transporte donde puedan llevar gasolina, víveres y que no estemos sujetos a lo que ahorita estamos, de que no hay una manera eficiente, una manera concreta de poder estar acercándoles los artículos de primera necesidad. Y esto pues son 7, 8 millones, nosotros ponemos la mitad y la cooperativa puso la mitad. Entonces, pues parte de los 65 están ahí, ahora es bueno o es malo, pues creemos que es de primera necesidad y que es un proyecto de alto impacto para la población que está ahí. No es suficiente, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿qué hacemos en prioridades? Pues como les decía, va la educación, va la seguridad, va el tema del desarrollo económico que es este y tenemos los otros temas que tenemos que atender muchos por ley. O sea, no es que nosotros estemos escogiendo cada año qué hacer, sino que hay muchos compromisos que ya están ahí y que lo que tenemos que hacer es intensificar y ser eficientes. Entonces, ya estamos gastando, pues ahora que sea lo mejor del gasto, que se obtenga lo mejor para la población. Ese es el esquema que tenemos. Y sí, en turismo se ve poco, sin embargo, ahí hay un impuesto especial. Se crea un impuesto especial a la hotelería, que no lo paga el hotelero, lo paga el que asiste y de ese recurso que paga el visitante se obtiene el dinero, se hacen las promociones y es una parte importante que lo estamos recibiendo y que no es una aportación de los bajacalifornianos, sino es de quien llega de visita. Es de los bajacalifornianos y andamos aquí entre el Estado, pero los visitantes que llegan de afuera son los que están aportando este recurso, que luego lo multiplicamos con la federación y con los empresarios, sobre todo de la hotelería, para hacer las grandes promociones. Entonces, estamos, yo diría, comentaba, pues ya llegamos al nivel que estábamos en el 2008, ya tenemos ocupaciones con porcentajes, con niveles adecuados, y ahora lo que sigue es seguir construyendo infraestructura para estar mejor y le estamos apostando fuertemente al Centro Metropolitano de Convenciones, estamos metiendo 500 millones, llevamos hasta ahorita aportados ahí y este centro, pues, está enclavado en Rosarito, si se fijan alrededor no hay nada, pero esto se va a llenar de hoteles, se va a llenar de centros de turismo y esperamos captar las convenciones de México y de otras partes del mundo. Entonces, son apuestas de gran calado y esto también, llevamos cuatro años, construyéndolo, pero bueno, va en un esquema donde incluso la federación aporta con nosotros, el Secretario de Turismo, y vamos acompañándolo. Entonces, nunca será suficiente, yo estoy de acuerdo, sin embargo, dentro de las prioridades que traemos en el escalonamiento que traemos, creo que vamos de acuerdo al programa.